Esta tarde llegaron al país los chilenos que estuvieron a bordo de este vuelo, el LATAM 800, donde un incidente aéreo ocasionó que 10 pasajeros y 3 tripulantes resultaran con heridas. Un equipo de la Dirección de Aeronáutica Civil Chilena ya viaja rumbo a Nueva Zelanda para llevar a cabo la investigación sobre este caso. Tras 12 horas de vuelo, la espera para ver a su familia se había terminado. Desde Oakland, Nueva Zelanda, llegaron los chilenos que este lunes fueron parte del vuelo LATAM 800 de LATAM. Por favor, necesitamos un médico aborto. La experiencia es horrible, no se la vaya nadie. El avión descendió de un momento a otro y es donde la gente se vino al techo y chocó con el techo. Un incidente aéreo ocurrido en la mitad de un vuelo, aproximadamente de 3 horas, desde Sydney hasta Oakland, que protagonizó los titulares de todo el mundo. No sé si la percepción de la gente que venía fue terror. Mira, a mí lo que más me impresionó es que una señora como 300 me iba con un bebé, yo vi volar el bebé. No, sí fue terrible. El día de todo, la gente que estaba sin cinturón, un poco herida. Habían como 10 heridos graves que no pudieron salir por su cuenta. Fueron casi 5 segundos donde dicen sintieron un vacío. Quienes estaban sin cinturón se golpearon contra el techo o cayeron en los pasillos del avión. Izmir nos comentó que se encontraba en el baño. Porque la bajada ve que eso es tan, entonces yo choqué mi cabeza. Choqué mi cabeza y con una mano me agarré y con la otra la azoté. Hacía como los baños son tan la cabina, pequeñita. Con la otra mano azoté en la pared. Trece personas de distintas nacionalidades, incluyendo a tres tripulantes de cabina, fueron trasladados al hospital. Hasta ahora no saben qué fue lo que pasó con la aeronave. La DGAC será la encargada de periciar la caja negra del avión. Así lo comunicó la Comisión de Investigación de Accidentes de Transporte de Nueva Zelanda. La Autoridad Chilena de Investigación de Accidentes, la Dirección General de Aeronáutica Civil, es la encargada de investigar el accidente y confirmó que abrió una investigación. TAIC está en el proceso de reunir pruebas relevantes para la investigación, incluida la incautación de las grabadoras de voz de la cabina y de datos del vuelo. Además, la DGAC ha comunicado que un equipo de investigadores ya viajaron a la ciudad de Oakland para realizar las pericias de la caja negra. Está toda la información registrada en la caja negra, en las grabaciones de voz. Hay una serie de dispositivos que van almacenando la información dentro de la cabina. Por lo tanto, esto se debería saber dentro de un plazo relativamente breve. Hablemos de un mes o algo así. Mientras, expertos en aeronáutica ya tienen ciertas hipótesis de qué se trataría este presunto incidente técnico. Podría ser, como te digo, una indicación de baja velocidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que el avión, cuando está volando a un cierto nivel de vuelo, pero por alguna razón empieza a levantarla y pierde sustentación, lo que se llama un STOL en el lenguaje aeronáutico. Y eso produce una pica, es una pérdida de sustentación. Ahora, ¿por qué se llega a eso? Es un tema técnico y se puede deber a múltiples variables. Un problema técnico, error humano o las condiciones climáticas es lo que ya se está investigando. Mientras los pasajeros del vuelo L-800 no olvidan esta aterradora experiencia. Las próximas variaciones en el precio de los combustibles aparentemente van a traer malas noticias. Los expertos prevén que a mediados de abril la gasolina de 93 y 97 octanos va a subir 60 pesos por litro. Esto debido al alto valor en el barril del petróleo en el mercado internacional y además al alza del dólar. Si estas proyecciones se cumplen, el precio de los combustibles podría alcanzar máximos históricos en nuestro país. Gran parte de los conductores carga la gasolina de 93 octanos por ser la más económica. Pero, ¿qué pasa si le digo que esta gasolina en abril podría llegar a los 1.340 pesos? Casi no se puede echar benzina ya, es demasiado caro. Son 50 o 60 mil pesos semanales, entonces igual no hay bolsillo que aguante. Es difícil hacer una evaluación con respecto a los gastos que tenemos porque ya es todos los días, todo el tiempo las cosas van en alza. Claro, porque si cada tres semanas los precios de los combustibles varían, es complicado poder fijar un presupuesto mensual. De hecho, Mónica prácticamente ya está resignada con las posibles futuras alzas. Esto de cada 15 días o cada 12, 3 semanas que te estén subiendo los combustibles, ¿qué hacemos? Aceptarlo, no nos queda de otro. Cada tres semanas hay variación en el precio de los combustibles y expertos de la Universidad Diego Portales, a través de un estudio, determinaron que en las próximas dos variaciones, la benzina más usada, es decir, la de 93 octanos, podría subir 60 pesos. Con los datos actuales en relación con el tipo de cambio, con el MEPCO acumulado y con el precio promedio del petróleo Bren, estamos hablando que para el 21 de marzo, sumado el 11 de abril, tendríamos un incremento acumulado en torno a 60 pesos por litro. Ya, pero para que lo entienda mejor, hablemos de la benzina de 93 octanos. Según Benzinas en Línea.cl, en promedio, en la región metropolitana, la de autoservicio, que es más económica, está en 1.284 pesos. Si el 21 de marzo y el 11 de abril sube 30 pesos, serían 60. Con eso, solo la benzina de 93 superaría a los 1.340 pesos. Desde principios del mes de febrero ha habido una depreciación del tipo de cambio nominal, que se ubica sobre los 950 pesos por dólar. Por lo tanto, hemos tenido relativamente una depreciación de la moneda, por lo cual encarece el valor en pesos de los bienes importados. Y sumado a eso, el precio del barril de petróleo se ha mantenido alto. Desde comienzos de febrero que las benzinas han ido subiendo de precio, y si se llega a cumplir esta alza de 60 pesos, sería un nuevo máximo histórico. A su parecer, ¿cuál es la que cree que más utiliza los conductores? Voy a utilizar 93. Un poco más económica y me da el mismo rendimiento. La 93 es la que más se usa. ¿93? ¿Por qué echa 93? Porque está cara la gasolina. Una breve encuesta a conductores bastó para confirmar lo que estudios de la Superintendencia de Electricidad y Combustible han postulado, al menos en el 2023, que la gasolina más utilizada es la de 93 octanos principalmente, porque, entre comillas, es la más económica. Por eso, el golpe al bolsillo será importante, porque podría afectar incluso los próximos datos inflacionarios del país. Un colegio de Peñalolén denuncia haber sido víctima de un robo superior a los 80 millones de pesos en artículos tecnológicos. Estamos viendo el actuar de los delincuentes. Robaron computadores y tablets, entre otros. Y la misma banda habría entrado ya otra vez, hace dos semanas, para cometer un delito similar al que estamos viendo en las imágenes. También acusan inseguridad en el entorno para sus alumnos, quienes han sido víctimas de asaltos. Y ante este panorama, el gobierno lanzó el plan Rutas Preventivas. ¿De qué se trata? Lo vemos en esta nota. Entraron a robar a las diferentes dependencias del colegio y se llevaron todos los equipos tecnológicos que teníamos destinados para trabajar con los estudiantes. Incluso el desfibrilador, que teníamos a la entrada ahí en el hall, también se lo llevaron. Claro, y es que el plan era ese, llevarse todo a su paso sin importar nada. Ocurrió durante la madrugada de este martes. Más de 100 computadores, casi 50 tablets, además de televisores, violines y discos duros. Para nosotros esto es un agobio, es una preocupación, mucha molestia. Teníamos unos carros con computadores nuevos que habíamos comprado. Todos se lo llevaron. Este mueble tenía 45 notebooks, que son para préstamo de los chicos, para las tareas o el uso en el laboratorio. Ellos pues tenían programas especializados para hacer estudios. Y bueno, esto fue lo que nos dejaron. Dos salas de computación, sin computadores, ni televisores, ni tablets. Así quedó el colegio José Prieto Letelier de Peña y Lolén, tras un robo con un avalúo superior a los 80 millones de pesos. Pero ojo, esta sería la segunda parte del robo. La primera fue hace dos semanas. Según el director, podría tratarse de la misma banda, que casi a la misma hora ingresó por el frontis. Recurrieron solo los lugares donde había tecnología y rápidamente los sacaron por una de las rejas perimetrales. Y encontramos este otro fierro, que también con el que se habrían hecho fuerza alguna cuña para también ayudarse. Y encontramos esta parte dañada, que se entiende que puede ser por aquí donde hayan salido, que es lo más seguro. Solo nos queda aquí la pizarra digital para poder trabajar con ella, que en este caso es una sola para la enseñanza media y es una para básica. Y ya con esto retrocedimos montones. Hoy día cuando llegamos en la mañana estábamos todos así como... O sea, yo incluso, que uso mucho el computador, yo decía, ¿qué voy a hacer? Todo esto en cuanto al interior del colegio, pero afuera, son imágenes como estas las que se repiten según la comunidad, donde escolares son asaltados de camino a casa. ¿Usted salió de robos afuera? Sí, ahí en la esquina, en la cámara, había cámara, ya no hay cámara. Los niños ahora son asaltados acá en la calle. Siempre les hemos dicho que por favor, no celulares, no anden con los celulares a la vista. No usen cosas de oro, ya collares o aros de oro a las niñas en la calle, porque sí, el año pasado, incluso en el puente, hay un puente más arriba en Toda Lava, han tratado de asaltar a los niños. Para mitigar este fenómeno, el gobierno lanzó este martes el plan Rutas Preventivas, que consiste en patrullajes cercanos a establecimientos educacionales, por parte de carabineros e inspectores municipales. Significa trabajo conjunto, significa potenciar las capacidades que tenemos entendiendo, que la responsabilidad de proteger es del Estado, y que si bien los municipios no son responsables de la seguridad, sí tienen una tarea fundamental que cumplir en prevención del delito. Santiago, Estación Central, Renca, Independencia, Conchalí, Quinta Normal, Colina y Meipú serán las comunas donde comenzará este plan, pero se podría extender a otras en las próximas semanas. Por otra parte, carabineros están en la búsqueda de quienes robaron en este colegio y dejó a más de 700 alumnos sin computadores.